La jornada libre de Barrio México era la principal oportunidad de Azpuma para recortar distancias en la cima del grupo B de la Liga de Ascenso. Sin embargo, los generaleños se encontraron con un equipo de Cariari que llegó a realizar un juego inteligente con un buen bloque defensivo y buscando el gol en contragolpes. Y por pocos salen con los tres puntos, de no haber sido por el gol de Marvin Chinchilla en el epílogo del juego. Con este empate, los generaleños ya no podrán alcanzar a Barrio México, pero tampoco nadie los quitará del segundo lugar. Sí, sí, lamentablemente no alcanzamos el objetivo nuestro que era clasificar de primeros en la general. Pero sabemos que lo importante era clasificar, o sea, para nosotros lo importante era clasificar. Ya lo habíamos logrado hace cinco partidos atrás, tres partidos atrás, perdón. Y sí, con respecto al partido de hoy, pues obviamente se complicó por la idea del rival. Ellos venían buscando un punto, se cerraron muy bien atrás y por ahí aprovecharon un error nuestro para anotarnos cuando estábamos con un hombre menos. Y por ahí nos costó un poquito luego lograr el empate por el mismo planteamiento de ellos y por la misma desesperación de nosotros. Pero, como te digo, aquí lo importante es que nosotros estamos clasificados a la siguiente fase y tenemos la convicción de que podemos sacar esas series. El duelo fue tal y como lo esperaban los generaleños, pues tenían claro que Cariari se jugaba su última posibilidad de llegar con vida a la última fecha. Sí, claro, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque Cariari todavía tiene aspiraciones a clasificar. Sabemos que esos equipos acá en esta cancha aquí siempre vienen a hacer una línea defensiva fuerte. Creo que tuvimos opciones de gol, mi persona tuvo opciones. Lastimosamente no las pudimos concretar, pero bueno, así es el fútbol. Gracias a Dios rescatamos un punto al final, pero bueno, lo más importante es lo que viene. Hay que seguir trabajando para lo que viene, que ya son los cuartos y semifinales. Por su parte, Marvin Chinchilla lamentó la falta de definición del equipo en el juego. Creo que, bueno, al final queríamos el triunfo, estábamos en casa, habrá que hacerlo, pero también hay que reconocer que hay días que el equipo llega y llega y no nota y hoy fue un día de esos. Podíamos estar toda la tarde y creo que no iba a caer el otro gol, pero bueno, al final es importante un punto. Todavía tenemos la posibilidad de cerrar con más puntos en comparación con los del otro grupo, entonces eso es importante para el equipo. Sí, sí, bueno, la realidad es que eso es así, a veces se trabaja, se trabaja de definición, pero no sé, también hubieron momentos ahí tal vez de un poco, sí, tal vez de ansiedad, pero igual, vamos para adelante. Creo que también es importante rescatar un punto final y agradecer a Dios también por el gol, pero también por la oportunidad de seguir, de estar acá en el equipo jugando y haciendo las cosas bien y poder conseguir el objetivo y también hacer historia, ¿verdad? Del lado caribeño salieron más que satisfechos con este empate, que los coloca a solo un punto de la zona de clasificación. Primero que nada, un gran saludo a usted y con el respeto que se merece la Asociación Deportiva de las Pumas. Creo que para venir a jugar acá hay que saber jugar, hay que saber plantear un partido porque ellos tienen diferentes módulos de juego. A veces te juegan corto y a veces te juegan largo y más que todo la inquietud de Marvin, ¿verdad? Que Marvin es un gran jugador y creo que es una pieza de hablarte para ellos. Y siempre pensando por los costados con Montoya y con Gamboa, ¿verdad? Que Marvin realmente sale a pivotear y siempre se respalda por los costados. Entonces nosotros trabajamos durante la semana y creo que los muchachos lo asimilaron un poquito. Veníamos por el gane, pero por la forma en que se planteó el juego creíamos que nos podíamos llevar al gane. Pero bien, me voy muy tranquilo con el empate y te digo, de igual manera, este es un grupo que lo agarré con tres puntos y a la fecha hoy tenemos 18 puntos. Sabíamos que era un partido demasiado complicado, pero nosotros veníamos con las fuerzas para venir a sacar un buen resultado porque queremos clasificar, queremos estar en esos ocho y ese es el objetivo. ¿Cómo ven el cierre, el torneo para ustedes, el próximo partido que tiene? Ya hay un rival duro, como ves Barrio México, pero estamos en casa y la afición y todo va a estar a favor de nosotros, entonces nos va a hacer más fuertes. Con este empate el equipo de Aspuma General Leña llegó a 32 unidades, cuatro menos que Barrio México que ya amarró el liderato.